Muy buenas queridos Isanacodes de nuevo con un programa de titulares donde repasamos las noticias de la semana Programa 104 y es que nos hemos saltado un par de episodios porque estamos en verano Y es que no tenemos ni tiempo ni salen noticias interesantes para hacer en este programa Pero esta semana lo hemos petado porque conocemos como va a ser el iPad Pro 3 Conocemos como van a ser los iPhones de este año, han salido filtraciones de todo tipo Y prácticamente ya tenemos el esquema completamente dibujado, lo veremos en este programa Antes de comenzar, recomendaros la herramienta de Dr. PhoneRoot Una herramienta gratuita con la cual conectas tu dispositivo Android al ordenador Y con un clic vas a hacer el acceso root al dispositivo Y de esta manera abrir todo el abanico de posibilidades que esto le trae a cualquier Android Tenéis el link en la descripción y ahora venga, ponemos la intro y vamos a ver como van a ser los iPhones de este año sobre todo Vamos para allá Bueno, se han hecho de rogar, normalmente conocemos el diseño final de los iPhones de ese mismo año Más o menos allá por el mes de junio Estamos en el mes de agosto, en principios de agosto Y bueno, pues llegan un par de meses tarde mal contado Así que bueno, en septiembre conoceremos como van a ser los diseños finales Pocas filtraciones importantes, por lo tanto, evidentemente vamos a ver poquitas novedades Lo más importante aún lo tenemos que descubrir Pero en este vídeo estáis viendo el diseño final Es una filtración, es un rumor al final Veremos a ver si esto acaba llegando a buen puerto Pero se dice que estos son los dummies, las imitaciones, maquetas de lo que serían los iPhone Low cost de 6,1 pulgadas pantalla IPS Y el Pro, el X Plus, de 6,5 pulgadas de pantalla OLED El iPhone X ya lo conocemos, así que tampoco nos hace falta verlo Porque ya sabemos exactamente cómo es Bueno, como veis, se destaca que tenemos cristal en la parte trasera en ambos modelos El frontal, pues parece que es el frontal con notch que tenemos actualmente en el iPhone X Aunque no debe de ser exactamente así Ahora os comento por qué El iPhone low cost en la parte trasera tiene cristal Se rumoreaba que tendría policarbonato y vendría de colores Pues parece que no va a ser así Tenemos una cámara única, una cámara simple Un detalle que nos dice la última beta es que vamos a poder utilizar el modelo X Plus En apaisado con una vista de iPad Donde vamos a ver más información para aprovechar esta gran pantalla Espero que esta no sea la gran exclusividad del modelo Plus Quizás nos podrían sorprender con una triple cámara Lo que bien es cierto es que mi sueño de tener un pencil incorporado Dentro del dispositivo no lo vamos a ver Porque como veis en esta maqueta no hay ningún orificio para incorporar un stylus Un detalle que tenemos que tener muy en cuenta Es que el modelo de 6,1 pulgadas low cost Va a tener el mismo ancho como veis en esta instantánea Que el modelo de 6,5 pulgadas OLED Evidentemente no puede ser una pantalla más grande El mismo frontal Si son igual de anchos es que evidentemente el frontal no va a ser igual Aquí pueden pasar dos cosas La primera que parece que es la más acertada, la más correcta Es que el modelo con pantalla IPS Como no tiene la flexibilidad de la pantalla OLED Va a tener más marco Veremos quizás podría tener el mismo frontal que se rumorea en los iPad Pro 3 Que no tenga notch Sería bastante chulo por otro lado O bien que el modelo Pro de 6,5 pulgadas OLED Va a tener menos marco todavía De lo que tiene el iPhone X Aprovechando muchísimo más el tamaño del dispositivo Tampoco me extrañaría Pero apostaría más por lo primero Sea como fuere el modelo Plus debe tener alguna exclusividad Si no la gente tirará por el más barato Quizás tendrá una triple cámara No se me ocurre que exclusividad puede tener Espero que Apple nos llegue a sorprender Pero con las poquitas filtraciones que estamos recibiendo a estas alturas Quizás es que haya poquito que descubrir Evan Blas en este tweet deja patente que el 20 de agosto Por cierto, ese día es mi cumpleaños Android va a lanzar la versión final de Android P O bien ese día conoceremos cuál va a ser el nombre definitivo de Android P Y es que la IFA de Berlín está a la vuelta de la esquina Y seguramente el lanzamiento de Android P oficial Sirva para que los dispositivos que veamos en la IFA Pues ya vengan con Android P instalado Android P y la P esta que significará Sin duda este mes de agosto lo descubriremos El código de iOS 12 Beta 5 esconde un montón de secretos Uno de los más destacados es que nos confirma Cómo va a ser el diseño del iPad Pro 3 Como vemos en esta instantánea Vamos a tener un diseño con muy poquito marco Y sin notch Al estilo como veníamos diciendo en los últimos rumores Me parece precioso, espero que este poquito marco no sea un hándicap a la hora de cogerlo Porque recordad que el primer iPad Mini que salió Que tenía ya menos marco Tuvieron que modificar iOS, el software Para que la parte de los lados inhibiera los toques Porque a veces hacías tabs indeseados en los bordes Y Apple tuvo que tomar medidas Esperemos que en este nuevo iPad Pro sin marcos Esto no llegue a pasar Y además, ya que tenemos menos marco Quizás va a entrar una cámara peor Esperemos que no Va a tener Face ID por supuesto Así que esperemos que tenga una cámara que esté a la altura Y la pregunta del millón ¿Cuándo vamos a ver este iPad Pro 3? Pues evidentemente si en iOS 12 hay indicios Es que mientras viva iOS 12 Va a ser lanzado este iPad Pro 3 Seguramente en septiembre Aunque vaya tela en septiembre Nuevo Apple Watch, nuevos iPhones Además tres modelos Lo nunca he visto Y encima iPad Pro 3 Nuevos Macs Me parece un locurón Desde el blog de Makoto Kara Esto es una noticia de la semana pasada Que comentamos en el podcast Pero creo que viene a colación con esta noticia Y es que primero vemos el tamaño De lo que serían los nuevos iPad Parece que el modelo de 10,5 pulgadas Va a crecer hasta las 11 pulgadas Porque su tamaño va a ser un poquito más pequeño Y al no tener marco Y ser más o menos de las mismas dimensiones Es evidente que la pantalla va a crecer Pero en el modelo de 12,9 pulgadas Aquí va a haber un cambio radical De 25 milímetros de alto Más pequeño El nuevo modelo Dos centímetros y medio Menos de alto va a tener el nuevo iPad Pro 3 Con pantalla de 12,9 pulgadas Evidentemente El gran beneficiado de la era sin marcos Va a ser este nuevo modelo Así que todo indica que podríamos tener Dos nuevos iPad Pro 3 Uno de 11 pulgadas Y otro de 12,9 pulgadas Pero sin marcos Mucho más pequeño Además según el medio de Mako Takara Este iPad Pro 3 No va a tener jack de audio Cosa que no me explico Porque yo entiendo que en un iPhone Lo puedan llegar a quitar Porque al final Si lo haces tan fino Si le metes el Taptic Engine Pues igual es que no te coge el conector jack Y es mejor quitarlo Pues lo entiendo Pero en un iPad que es grandote Quitar el conector jack ¿Tiene sentido? Yo creo honestamente Que no lo tiene Lo que menos sentido tiene Es la última confirmación Que nos dice Mako Takara Dice que el conector De Smart Connector De los iPad Pro Va a cambiar de lugar Va a estar en la posición Donde está el conector lightning Iba a decir USB tipo C Y es que quizás también Podría tener USB tipo C Aunque todavía no hay confirmaciones Feacientes al respecto Así que bueno En la parte trasera Parece que tendremos El Smart Connector Cambiado de lugar Me parece un mal sitio Pero honestamente Si no llegan accesorios Para aprovechar ese Smart Connector Si el Smart Connector Solamente es para el Smart Keyboard No vale la pena Porque cualquier teclado Bluetooth Va exactamente igual de bien Y tiene una autonomía De un mes Así que honestamente Un conector para un teclado Para el iPad No tiene ningún tipo de sentido Está bien Si ese conector Se aprovecha para otros accesorios Entonces fantástico Pero que viva ese conector Solamente para el Smart Keyboard De verdad que no me cuadra Viendo teclados Bluetooth Fantásticos Según la empresa de Corning Los creadores del cristal De Gorilla Glass Que ya sabéis Que el Gorilla Glass Se creó en colaboración Con Apple Cuando Steve Jobs Llamó a Corning Una empresa de cristales Y les dijo Oye mira Estoy haciendo un nuevo producto Que no te puedo decir cuál es Era el iPhone original Y necesito un cristal Súper duro Súper resistente Y entonces Los chicos de Corning Primero dijeron Que eso no se podía hacer Y tal Pero al final Acabaron creando El Gorilla Glass Para el primer iPhone El cual se convirtió En un estándar Que hoy en día Tienen todos los smartphones En el frontal del cristal Bien Por los chicos de Corning Ahora que nos hemos puesto En situación Dicen que se nos cae El móvil al suelo Al menos 7 veces cada año Así que Bueno Hay que tomar buenas medidas Y que cada vez Este cristal Tiene que ser cada vez Más resistente Es por ello Que acaban de lanzar Gorilla Glass 6 La nueva versión Que dicen Sus creadores Que se puede caer 15 veces seguidas A un metro Como máximo De altura Que no se va a romper Así que bueno Una maravilla Y además Corning asegura Que este Gorilla Glass 6 Aguanta 8 veces más peso Que la generación anterior Sin duda Me parece un avance Extraordinario Y con estas tecnologías Ya no el Gorilla Glass 6 Que es brutal Sino el 4 Y el 5 Y el Ion X Que monta Que montan los iPhones En el Apple Watch En los últimos iPhones Por parte de Apple Es tan duro Es tan resistente Que realmente Necesitamos la típica Mica O protector de pantalla Yo sé que mucha gente Los usa Yo no los uso Porque no me gusta nada Rompe Un producto tan exclusivo Tan premium Le pones un protector de pantalla Rompes Para mi gusto La visión Y además La estética del producto Y el tacto Y todo Pero bueno Entiendo que haya gente Que lo utilice Porque son productos muy caros ¿Vosotros utilizáis protector de pantalla? Os dejo una pequeña encuesta A ver que Que decimos entre todos Los Asian & Covers Apple acaba de marcar otro récord Y es que ha alcanzado A ver si lo digo bien Un billón de capitalización bursátil Un billón de dólares El billón no es lo mismo En Estados Unidos Que en España Por ejemplo Así que bueno Al final son Un millón de millones ¿Vale? Os lo pongo en pantalla Porque es una barbaridad de dinero La que ha alcanzado Apple en primicia Es la primera empresa Que tiene una capitalización bursátil De esta magnitud Sin duda Este es el reconocimiento De tantos años Haciendo muy buen trabajo Desde la era de Steve Jobs Donde se premiaba La innovación Que todo fuera de maravilla A la cantidad de dispositivos Que se quería vender Otros fabricantes Es muy lícito Han intentado vender Y tener la mayor cantidad De beneficios A toda costa Y Apple Lo primero es sacar el producto Lo mejor posible Y después ya le pondremos El precio que le tengamos que poner Y bueno Evidentemente Ese buen trabajo Pues al principio costó Apple la pasó muy mal Estuvo a punto de cerrar Hasta que Microsoft Se conoce que la salvó Steve Jobs Se fue Luego volvió Para ser el salvador De la compañía Y creó una dinámica Ascendente Que ha llevado a Apple A donde está hoy en día Sin duda Tim Cook También ha sido un partícipe Importantísimo Porque es un mago De las operaciones Y de las finanzas Y ha conseguido Llevar a Apple Hasta límites Insospechados Sin Tim Cook Y sin Steve Jobs Apple hoy en día No estaría sin duda Donde está Si hubiera habido otros Quizás estaría en otro lugar Quizás mejor Quizás peor No se sabe Pero sin duda Sería una Apple Completamente diferente Así que gracias A Steve Jobs Y a Tim Cook Por haber alcanzado Y felicidades Sobre todo Por haber alcanzado Este hito Y digo gracias Por hacer productos geniales Que disfrutamos Todos los aficionados Manzañeros Y es que Apple Esta semana Acaba de presentar Sus resultados financieros Del Q3 Son los mejores resultados De todos los junios De la historia de Apple Ha conseguido crecer Un 17% Respecto al periodo Del año anterior Y bueno Pues ha crecido Destaca Los servicios Que han crecido Un 31% Apple está mejor Que nunca Y esperemos Que no se relaje Y los próximos iPhone 2018 Estén a la altura Todo no va a ser perfecto Me toca criticar A Apple Sabéis que soy De los Algunos dicen que soy Un hater de Apple A pesar de que Disfruto todos sus dispositivos Pero me gusta ser crítico Razonable Y sobre todo Honesto ¿Vale? Apple ha hecho un movimiento Que no se entiende Y espero que se justifique O que lo lleguemos a entender Apple el 1 de octubre Va a cerrar El plan de afilación De la App Store De tal manera Que cuando alguien Recomienda una aplicación Y pone un link De afiliado No va a recibir una comisión A nosotros no nos afecta Nunca hemos sido Afiliados de Apple ¿Vale? Así que nosotros Vamos a seguir exactamente igual Pero es posible que Webs míticas Como Touch Arcade Como App Shopper Y muchas otras Vayan a cerrar Por este movimiento De Apple Y si has crecido Un 31% Apple Querido Tim Cook De dólares Este plan de afiliación ¿Qué os parece chicos? Evidentemente Apple Es muy buena Acompañan unas cosas Pero en otras Hace movimientos Que creo que no Tienen ningún tipo De sentido Pero espero que en comentarios Tengamos un debate sano ¿Eh? Que de mal rollo Aquí nada Por favor Chicos esto ha sido todo Espero que os haya gustado El programa 104 de titulares Y nos vemos en uno próximo Chao 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 Chao